El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, El que viene de lo alto está por encima de todos, el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, de lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió, habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo, posee la vida eterna. El que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras con las que concluye el diálogo de Jesús con Nicodemo son el resumen de todo el Evangelio de Juan. Jesús ha venido del cielo, es el enviado de Dios, nos trae sus palabras que son la verdadera sabiduría y las que dan sentido a la vida. Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a cada uno de nosotros. El que acoge a Jesús y su palabra es el que acierta tendrá la vida eterna que Dios le está ofreciendo. Nosotros seguramente hemos hecho hace tiempo la opción en nuestra vida de acoger a Jesús como el enviado del Padre. Hemos considerado que es el quien da sentido pleno a nuestra existencia y nos esforzamos por seguir su estilo de vida. Estamos guiándonos no con los criterios de la tierra, sino los del cielo, como decía Jesús a Nicodemo. Esto supone que nos esforzamos día tras día en ir asimilando vitalmente las categorías evangélicas, para no dejarnos llevar de las categorías humanas que se respiran en este mundo, que son de la tierra y a veces opuestas a las de arriba. Pedro nos ha dicho que Jesús es el jefe y salvador, que en él encontramos el perdón de los pecados. El Evangelio nos ha repetido que él cree y sigue a este Jesús que posee la vida eterna. Esto nos llena de alegría y a la vez de compromiso. Si tenemos la posibilidad y la opción de la Eucaristía diaria, ella nos da la mejor ocasión de acudir a la escuela de Jesús, a escuchar su palabra, de dejarnos iluminar continuamente por los criterios de Dios, para que nuestra categoría de valores y nuestra manera de pensar y de interpretar los hechos de la historia vayan teniendo relación plena con la voluntad de Dios. Y además, la Eucaristía nos da la fuerza diaria para que podamos realizarlo en esta vida. Un bendecido Jueves para todos. 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 Un bendecido Jueves para todos.